Listo, ya, ahora sí estamos los tres. Vamos a ver muy rápido el tema de ustedes. Bien. Vamos a lo esencial. Son 30 páginas, 32 páginas que hay acá. Yo le he agregado algunas cosas a lo que ustedes tenían. Pero en sí creo que por la premura del tiempo tenemos material suficiente, inclusive hasta para recortar. No porque lo que tengamos no sirva, sino porque el tiempo no nos da para más. Entonces voy a tratar de leer muy rápido. En este capítulo se analiza la evolución del consumo de productos derivados de petróleo en el Ecuador. Dicho análisis se encuentra su fundamento en la teoría de la escasez. La cual establece que en toda economía los recursos útiles a las satisfacciones y necesidades son limitados. Y por lo tanto su uso necesariamente implica un costo de oportunidad frente a las necesidades que dejan de satisfacerse. Esto es un poco diferente de lo que ustedes habían planteado. Espera, espera, espera un segundito. Hola Isaías. Dame un rato, yo te llamo, ¿sí? Que estoy en suma ahorita. Listo. Entonces, considerando aquel axioma como premisa, se procede con el planteamiento de un modelo micro fundamentado de la teoría del consumidor, el cual será útil para evaluar no solo el impacto del subsidio en los productos derivados del petróleo, incluye gasolina, sino también para poner de manifiesto el costo de oportunidad que supone la preservación del actual patrón de consumo derivado del petróleo frente al consumo potencial de otros bienes y servicios. Dado el modelo bosquejado previamente, se pretende exponer el impacto real que tienen los precios internacionales del combustible sobre el PIB ecuatoriano, evidenciando la alteración del esquema de consumo provocado por la permanencia de una política de subsidios a lo largo de los dos últimos decenios. De igual manera, se compara el nivel de competitividad que ha tenido el país en términos del volumen anual de exportaciones no petroleras con respecto a otros países vecinos como Colombia, Perú, ta, 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 ta. Aquí, ojo, que tenemos un montón de cosas. Y esto yo quiero que ustedes lo revisen. No porque esté mal hecho. Me parece que está muy bien hecho. ¿Ok? Pero resulta que estamos planteando unos objetivos que no vamos a poder cumplir. Por ejemplo, analizar el volumen de las exportaciones no petroleras, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto que estamos mencionando, de alguna manera, implícitamente, repercute como objetivo. Y si no lo vamos a poder enfocar porque no hay tiempo, es mejor recortarlo. Es decir, no considerarlo. Ahí lo tienen ustedes para una tesis de maestría posterior. Todo esto es material para una tesis de maestría. ¿Ok? Pero para esta tesis, centrémonos en lo que podemos hacer, dado lo reducido del tiempo. De igual manera, se compara el nivel de competitividad. Esto sí. ¿Qué ha tenido el país en términos de volumen? Finalmente, se aborda sustancialmente las desventajas de contar con un mercado derivado de petróleo alterado por un subsidio, el cual no solo disfraza la realidad del mercado, provocando un incremento desmesurado en el consumo de los combustibles, sino que, además, genera un desincentivo para la investigación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, evaluación del consumo. El consumo per cápita derivado de petróleo en algunos países latinoamericanos con los que podemos comparar al Ecuador. La figura NN, no se les olvide ponerle nombre a las figuras o número, muestra la evolución del consumo de combustible per cápita en cinco países de la región sudamericana, Colombia, Perú, Chile, Panamá y Ecuador, durante el periodo de 2018. El objetivo principal es observar la evolución del consumo de combustibles. En otros países, algunos de los cuales son productores de petróleo, no son productores de petróleo, como en el caso de Panamá y Chile, en tanto que otros, como Colombia y Perú, son productores de hidrocarburos, países todos que, a diferencia del Ecuador, reflejan en los precios domésticos de combustibles, combustibles de los combustibles, la evolución de los precios internacionales de hidrocarburos. En primera comparación, esta primera comparación permite identificar a Chile, Panamá y Ecuador como los países dentro de la muestra con mayor consumo de combustibles por habitante, presentan, aunque con tendencias bastante diferentes. Aquí comenzamos. En el caso de Panamá, entre el año 2000 y 2007, ese país muestra una tendencia decreciente en el consumo per cápita derivado de petróleo, en clara relación inversa con un precio del crudo que crecía y se triplicaba dentro del momento señalado. Aquí lo tenemos. Este es el primer momento en Panamá, ¿sí ven? Aquí baja. Esto lo he hecho al ojo. Podríamos hacerlo con los tres colores distintos, pero creo que es suficiente verlo al ojo sin necesidad de sacar tendencias exactas ni nada. Creo que la figura nos da para trabajar y para poder sacar conclusiones por la simple forma. ¿Qué más? Sin embargo, a partir de 2007, de forma sostenida hasta 2018, se observa un crecimiento sostenido en un ambiente de precios internacionales de crudo de crudo que fluctuaba en torno a los 100 dólares hasta finales de 2014, cuando se desploman. Vale señalar que Panamá se distingue como una de las economías más abiertas de la región, cuyo PIB por habitante, dentro del momento bajo observación, crece desde el momento de la observación hasta colocarse entre los de mayor magnitud en el subcontinente latinoamericano. Podemos buscar un gráfico del PIB. Podemos armar un gráfico del PIB y colocarlo acá. Podemos armar un gráfico del PIB y colocarlo en torno a los 100 dólares hasta finales de la región. ¿Ok? Vale señalar que Panamá se distingue como una de las economías más abiertas en la región, cuyo PIB por habitante crece, ta, 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 ta. En el caso de Chile, el consumo por habitante se muestra creciente hasta el año 2008, a pesar de la tendencia creciente de los precios del crudo. Ello implica un ingreso por habitante que se colocará en los niveles más altos del subcontinente. A partir de 2009, el consumo por habitante de combustible comienza a mostrar una tendencia sostenidamente decreciente, en perfecta coherencia lógica con un precio de los combustibles que responderían no solo a los precios internacionales que había alcanzado niveles históricos altos, al menos hasta finales de 2014, sino también a castigos fiscales que en ese país se aplican al consumo de derivados fósiles. ¿A qué me refiero aquí? En Chile, no solo que no hay subsidio al consumo de combustibles, hay un impuesto al consumo de combustibles. Es decir, cada vez que tú vas y llenas el tanque, no solo que pagas el precio internacional del crudo, sino que encima el gobierno te cobra un impuesto verde por consumir combustible. Entonces, de alguna manera, el consumo en Chile, que lo tenemos acá, especialmente el consumo per cápita, viene bajando sostenidamente. ¿Sí ven? Respondiendo de alguna manera al precio que además está castigado. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con el PIB per cápita? El PIB per cápita de Chile, durante los últimos años, se ha colocado en primer lugar. Por eso es que quiero ver ese gráfico. En el caso de Colombia y Perú, el consumo de combustibles por habitante muestra una tendencia, si bien positiva, muy limitada en su crecimiento. Mientras que para Perú, el consumo por habitante de combustible crecía al 1.9% anual. Hola Rochi, ¿cómo estás? Hola Ale, ¿cómo estás? Mija, estoy con Joel y con Antonio en este momento. Termino y te llamo, ¿sí? Ya, ok. Pero no se olvide, por favor. No, no, no me olvido. Un beso, chao. Una tendencia, si bien positiva, muy limitada en su crecimiento. Mientras que en Perú, el consumo por habitante de combustible crecía al 1.9% anual, con un R cuadrado de 86. En Colombia, la tendencia en el crecimiento del consumo es de apenas 0.3%, 0.36% anual, que con una volatilidad bastante menor que en Perú. Colombia produce en torno a un millón de barriles diarios. El doble de lo que produce el Ecuador, sin embargo, su política doméstica de precios, de alguna manera administrados en secuencia con los precios internacionales del crudo, ha permitido a ese país un proceso de sustitución energético por electricidad que explica el comportamiento del consumo de hidrocarburos a pesar del crecimiento que el ingreso tiene en ese país. En el caso de los países analizados, resulta claro que la política de precios administrados, siempre siguiendo el mercado internacional, para nada ha afectado su competitividad internacional, así como tampoco ha afectado la sustentabilidad de su crecimiento económico. marcando un fuerte contraste con Ecuador, país que, a pesar de la política agresiva de subsidios a la energía, su drástico crecimiento económico contrasta con el mostrado por otros países de la región. Incidencia al consumo de combustibles. Aquí, esto de acá es importantísimo. ¿Ya? Y yo creo que ya esta es la prueba de la hipótesis, sin complicarnos más la vida. ¿Qué tenemos aquí? El caso de Colombia. En Colombia, el PIB ha estado creciendo a una tasa de 8% anual, 8,41% anual sostenido entre el 2000 y el 2018. Una tasa de crecimiento de la economía muy, muy acelerada. En cambio, el consumo de hidrocarburos ha tenido un crecimiento muchísimo más modesto, de 1,51. Si yo aquí saco una correlación entre estas dos variables, es decir, hago un gráfico de estas dos variables, las correlaciono, me voy a dar cuenta, esto aquí lo he puesto exponencial, pero si lo hago lineal, me voy a dar cuenta, aquí estoy comparando dinero, miles de dólares, con miles de barriles o millones de barriles. Eso tenemos que verlo muy bien y tenerlo muy claro, cuáles son los elementos que están en un eje y en el otro. Aquí quiero explicarles cómo interpretar la correlación. Muy rápido. Muy, muy rápido. Espérenme un segundito. Me voy a buscar un PowerPoint cualquiera. con el que pueda trabajar. Solo para explicarles a ustedes esa correlación. Aquí hay un PowerPoint que me sirve. No importa el que sea. Solo para explicarles qué es lo que necesito, cuál es el gráfico que tendríamos que ver. y cómo interpretar. Yo voy a hacer una correlación lineal. que puede ser, ojo, pip y consumo vamos a hacer dos gráficos asumiendo dos roles distintos. En el primero vamos a asumir que la variable independiente es P y B. Esa es la variable independiente. La variable, perdón, la variable dependiente. La variable independiente sería consumo. Consumo. En barriles, en miles de barriles, según la unidad que ustedes tengan. Ese es el primer gráfico. El segundo gráfico sería este de aquí. de esta manera. Bien. Vamos a ver cómo definir estas correlaciones. Yo puedo tener una correlación de este tipo. o puedo tener una correlación de este tipo. Podría ser también inversa, pero no tendría mayor significado. esto lo vamos a cambiar de color para que los podamos diferenciar. Bien. Bien. Vamos a ver. Bien. 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 Gracias. Veamos. Vamos ahora a escribir acá la forma que esto puede tener. E y B igual a 1, 1,4X más este de aquí va a tener la forma 0,234. Es una forma nada más. Aquí va a ser 1,2 y 3 y aquí 0,234. Joel, interprétame este coeficiente de aquí. Olvídate que el número 1,234. El número podría ser 1,025 o el número podría ser 1,50 o el número podría ser 1,002. ¿Qué diferencia hay entre estos dos gráficos de aquí? ¿Qué representa este coeficiente de X? Joel. Joel, ¿estás ahí? ¿Estás vivo? ¿Me escuchas? Eso representa el lo que aumenta el consumo de petróleo, o sea, la X. Disculpe la huella que al lado estaba haciendo huella, mi vecino. Ese coeficiente representa la pendiente de la curva. El grado de inclinación. Siempre y cuando estemos tratando con una recta. ¿Ok? Una ecuación de primer grado. En una ecuación de primer grado el coeficiente de X representa la pendiente. ¿Qué significa una pendiente mayor de 1? Ojo, la pendiente igual a 1 son 45 grados. ¿Qué significa una pendiente de 45 grados? Una pendiente de 45 grados significa que si aquí crece 1 aquí crece 1. Si aquí crece 2 aquí crece 2. Si aquí crece 3 aquí crece 3. Es decir, el crecimiento que se ve en X es exactamente igual al crecimiento que vas a ver en Y. En otras palabras, el crecimiento que tú ves acá en el consumo de combustible en términos de unidades consumidas va a ser igual va a ser igual al crecimiento que tiene es el PIB en dólares. ¿Ok? Si ese valor es mayor que 1 ¿qué significa? Que para que el PIB crezca a un dólar el consumo tiene que ser mayor a una unidad en términos de barriles de petróleo. Aquí estamos suponiendo que el PIB va a depender o es impulsado por el consumo de combustibles. Entonces, yo aquí tengo un esfuerzo mayor en el consumo de combustibles para aumentar un dólar de PIB. Si esto se da así si yo viro los ejes va a ocurrir al revés. Aquí el consumo es función del PIB del ingreso. Y entonces ¿qué es lo que me está diciendo esto? Que cuando el ingreso y aquí no es PIB aquí es consumo y aquí es consumo aquí X es el PIB aquí es el consumo entonces ¿qué es lo que me está diciendo esto? que cuando el PIB crece un dólar el consumo está aumentando en 0.23 4 galones barriles o lo que sea. ¿Qué me dice esto? que el consumo está creciendo más lento que el PIB aquí ¿qué es lo que me dice? Que el PIB está creciendo más rápido que el consumo por eso estas dos son inversas de la misma situación aquí aquí ¿qué es lo que ocurre? Aquí ocurre que un aumento de 0.22 galones me empuja un dólar de PIB o yo tengo un impulso en el PIB o sea cuando el PIB crece un dólar el consumo crece 1.23 entonces ¿qué es lo que tú vas a ver? Tú vas a ver que en países que tienen esta forma como Colombia el PIB está creciendo más rápido que el consumo entonces si tú asumes como hipótesis que el consumo de combustible que es lo que nosotros decimos en Ecuador y por eso mantenemos el subsidio porque decimos que si quitamos el subsidio va a bajar el consumo y al bajar el consumo el PIB se va a caer pues ellos tienen un PIB creciente con un consumo que crece mucho más lento el PIB de ellos no depende del consumo de combustibles depende de otras variables de hecho el precio del combustible puede subir y el PIB no deja de hacerlo quizás se desacelere pero sigue creciendo si tú ves este mismo gráfico en Ecuador mira esto es Chile el PIB crece a un 8% el consumo crece a un 2% Peter todavía sigue compartiendo la diapositiva el powerpoint ah ya ok espérate un ratito y ya se nos está acabando la hora ok así que mucho ojo con esto porque esto es contundente este es el caso de Colombia en Colombia el PIB ha estado creciendo un 8.41 versus un crecimiento del consumo de apenas 1.5% es decir el crecimiento del consumo ha ido a la saga del crecimiento del PIB frenado ¿por qué? frenado precisamente por precios más reales que no han influido en el crecimiento del PIB este es el caso de Chile el PIB ha crecido un 8.7% un crecimiento extraordinario versus un 2.45% de crecimiento del consumo la tasa de crecimiento del PIB ha sido cuatro veces la tasa del consumo este de aquí es Perú en Perú el PIB ha estado creciendo al 9 52 extraordinario el consumo ha estado creciendo al 3 el crecimiento del PIB ha sido tres veces mayor que el crecimiento del consumo o dicho de otra manera el freno al consumo de combustibles no ha sido un freno al crecimiento del PIB ahí tenemos ya Colombia Chile Perú Panamá en Panamá mira el PIB crece al 9 32 mientras que el consumo crece a 3 80 es exactamente lo mismo que en Perú el PIB crece a una tasa tres veces más alta que el consumo de combustibles y eso que en Panamá es donde más combustibles se consumen pero el crecimiento en el consumo es un tercio del crecimiento del PIB en todos estos países el PIB ha crecido más rápido que el consumo ¿dónde está Ecuador? Ecuador este es Ecuador creo y aquí el problema es que aquí lo tenemos por parte ¿ya? pero fíjate en la primera etapa acá la tasa de crecimiento del PIB ha sido mayor que la tasa de crecimiento del consumo cuando los precios del petróleo no eran tan altos en esta etapa donde los precios del petróleo son altísimos mira lo que ocurre el crecimiento del PIB vamos a hacerlo aquí mismo tiene pendiente negativa ya sabemos que este pedazo de acá hay un crecimiento negativo de 1,2% anual en promedio del PIB mientras que el consumo de combustible mantiene una tendencia positiva de 1,88% es decir el PIB se está cayendo y el consumo sigue creciendo ¿ya? aquí podemos hacer lo mismo antes de que esto se nos porte el PIB crece un 15% con un crecimiento del consumo de 4% en esta primera etapa entonces donde los precios del petróleo están todavía abajo hasta el 2007 el PIB crece a un ritmo tres veces mayor que el consumo igual que Chile igual que Colombia igual que Perú igual que Panamá pero ¿qué ocurre después? bueno después el consumo sigue creciendo a 1,88% cuando el PIB está cayendo se da una tendencia inversa aquí los dos crecen igual solo que a tasas distintas el PIB más rápido aquí crecen en sentido contrario el PIB está cayendo mientras el consumo del combustible está creciendo y aquí pues la tendencia tiende como a igualarse pero ya esto es el momento de la crisis y también de la caída de los precios del petróleo caen los precios del petróleo y el consumo también cae ¿por qué cae el consumo? básicamente porque cae el PIB ¿en dónde está la racionalidad? bueno ¿cuál es nuestro argumento? el argumento que siempre ha tenido el Ecuador que con el petróleo los precios suben y el ingreso del país va a caer pero eso no ha pasado en los países vecinos que han crecido más que nosotros es decir nosotros somos un caso atípico dentro de la región somos la demostración clara palpable de que el subsidio no ha impulsado al PIB mira acá un PIB que cae aquí un PIB que cae acá a pesar del subsidio pero ese PIB que cae no ha frenado el crecimiento del consumo ok entonces fíjate tú que con estos cuadros que los podemos complementar con la correlación deja ver si por aquí lo tenemos ah no pero este es el mismo que estaba arriba este creo que es el mismo que estaba arriba hay que ver qué cosa es esto es PIB y esto es consumo y esto es Gracias.